Explica, 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 explica Te cago en ti Explica, y Cora, y Alberto, y Wismichu Mierda, ahora me he discriminado Escucha, escucha, escucha Pero es que tú eres virus Cora Espera, espera un ejemplo Dime, dime ¡Es virus! Oye Cora, tú por la calle cuando le preguntas a alguien ¿Qué voz pones de todas las que sabes poner? Depende Si es una chica, no, no Si es una mujer atractiva de Perfect Boy Pasa ¿Qué hace? Yo estoy buscando entre la comida Pica me tiene que enseñar, Edita Lo que me faltaba, ya tengo a Hadani Y a Virus Pica te tiene que enseñar a hacer las miniaturas Tío, yo no sé Soy el mejor haciendo miniaturas, reconócelo Son tan malas que hacen gracia Pica, tío, agrégame, tío Pica, no, no Agrégame, tío Soy Hadani Eres mi fan número uno ¿Mi fan? ¿Mi fan? ¿No me he dicho lo? ¿También, también, no? ¿Eres mi fan, Pica? Hadani, agrégame Eh, hay uno inactivo, tío Mira, ya lo quiere, ya me lo quiere quitar Ah, cabrón No No me jodas Te mata el ausente, ¿no? Sí No está ausente, que estoy hablando yo con el porcento Pero fue culpa de Cora que le disparó, tío Cora Agrégame Te quiero Joder, trébente, hombre No puedo con esta conexión ¡Cuidado, chico, que viene por la espalda, hermano! ¡Wimichu, agrégame! ¡Wimichu! ¡Wimichu! Me toco con tus vídeos ¡Wimichu! Es que lo había visto y lo ha apuñalado, tío ¡Wimichu! ¡Wimichu, agrégame, 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 agrégame ¿Qué haces, Alberto, cabrón? ¡Wimichu! 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 ¡Fuego, pro, sniper! ¿Qué hace? ¡Wimichu! ¡Oh! ¡Yo que sí se llega a matar, tío! ¡Wimichu! 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 ¡No se enojen nomás! ¡Wimichu! ¡Kora, ¿tienes hueco en la Play? ¡No! ¡No tengo hueco en la Play! Para niñas de 15 años, con pechos desarrollados Y... ¡Wimichu! ¡Wimichu! ¡Di-i-i-i-i-i-i! ¡Has escuchado de 15, no de 13! ¡Ah! ¡De 15, de 15! ¡Jajaja! 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 ¡Me gustan las tetas! ¡Jajaja! 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 Bueno, entonces tienes que ver a Wismichu si te gustan las tetas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Te gustan las tetas? ¿P falde? ¿aled Raven? ¡Hah! . ¡Jajaja! Todos sabemos que na 불� ב� accession pero Wismichu la corto después de ese vídeo... ¡Jajaja! ¡Nos sacamos el balajo todos y ahi menearnos como la madre! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Dime! ¡Eh Pika! ¡Eh! Eh... Pika, soy Guille. A la Play! ¡Jaja! ¡Pika, soy Guille! ¡Ahora te mando la solicitud! ¡Quile! Que no te frotes ¡Aaah! ¡No! ¡Wismichu! ¡Wismichu! ¡Cómeme los cojones! ¡Aaah! A ver, eh, por favor, eh, equipo de salida, eh, el ruido, ala, ala, por favor. ¿Puedo participar? ¡Aaah! 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 ¡Oh, vino uno! ¡Ah, blancazo! ¡Ah, en la frente! ¡Eeeey! ¡V, eh, eh, eh! ¡Decchi Lady! Esto te teletransporta a otra parte del mapa ¿Quién queda? ¡Buah, que no puedo salir, tío! ¡Pero déjame salir, déjame salir! ¡No voy a salir! ¡Mira, ya que me voy a dar vueltas! ¡Yo quiero salir de la Kingcam! ¡No! ¡No, te lo voy a matar! ¿Dónde está? ¡No, te lo voy a matar! ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Wismicha! ¡Mucha picha! Tú jode clips Jode troleos A mí si me lo dices Con esa cara de roto 2 ¡Oh, triple kill! ¡Oh, shit! ¡Ay, pica! ¡Vamos! ¡Vaya, bueno, tú eres más rica, ¿eh, cara? ¡Vamoo! 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 Yo me voy a poner a dar vueltas, yo me voy a poner a dar vueltas Quizás sea más efectivo ¿Vamoo? ¿Vamoo? Quizás darán más efectivo ¿Vamoo? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Vamoo? ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué fuerte, tío! ¡Hostia! ¡Y el motor, tío! Y va a parparar en todo el cuerpo, tío ¡Hostias, chaval! ¡Qué grande, tío! ¡Somos unos pros!